Otra cosa que le diga a los de cuarto es que esto es la vida de una persona, es decir, que hay gente que de cada cosa que yo explico, de hacer currículum, pues hay gente de recursos humanos que dedica su vida a eso, no solo hace currículum, sino a seleccionar personal, a hecha gente, ¿vale? La hoja de cálculo, hay gente cuya vida, cuyo trabajo es modificado a hojas de cálculo, soy contable, es lo que hace, y es feliz, o sea que yo lo que, es que estudia un rollo, no se puede ser, no, no, es que hay gente que se dedica a cosas rarísimas y es feliz, la da clase, ha hecho adolescente, habrá cosas más desagradables, pues mira. Esto lo voy a ocultar, no me gusta. Luego os dije, os inventáis cinco empresas y lo único que quiero es, primero me la ponéis normal, cambiad nombre, normal, y ahora la voy a duplicar. Yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve en una empresa constructora me dedicaba a tener los de cálculo de cada obra, de los ingresos y los gastos. Y veis si íbamos ganando dinero y íbamos perdiendo. Y cada una vez al mes lo analizaba con el jefe, se lo hacía y él lo miraba, luego ya me dejaba a mí. ¿Cómo va esta? ¿Cómo va la otra? Y sabía cuánto dinero iba ganando, cuánto dinero iba perdiendo. Interesante. Cambiar nombre de hoja. Primero la vamos a ordenar por apellidos, no, por razón social. Venga. Datos. Ordenar, esto lo hago yo esta tarde con mi tutoría. Ordenar por número de suspensos. Y se la paso a 1B, se la ordena por razón social. La vuelvo a copiar. Se la pasa a 1B, ¿cómo se llama esto que cobran por...? Ahí. Un arco y ya este tanto. Datos. Ordenar. Primero por apellido y luego por nombre. Cotón, López, Martín, Martín, Villuela. ¿Vale? Y luego por... Mira tú lo que vais a estar dando a hacer esto. Ya lo tuve el examen. Mira, el examen en su casa ahí con todos los apuntes, con vídeos. ¿Con todo? Pues todavía hay gente que se ha equivocado. Dios, Dios, Dios. A pedido y nombre y luego... Ah, por población... No, población y dirección. Imaginad... Yo es que ustedes... Es que no lo podéis ver porque no venís del pasado. Pero en el pasado la gente tiene que hacer esto a mano. Primero te ordenan una lista a mano. Ahí con una lista y iré escribiendo en otra, tachando... Como te quiero. ¡Uy, un tío! Imagínate el infierno. ¿Dato? Pues primero, por... Yo sé que os vais a aburrir un montón, pero me da igual. Por población primero y luego por dirección. ¿Dónde está? Vale, primero es Estepona, luego Marbella, luego San Pedro. ¿Ok? Ya está. Que es que me equivoqué y no puse el código postal bien. Venga, segundo ejercicio. Tercero. Allí encontré...